Ese culo se merece to' Ese culo se merece to' Se merece to' Se merece to' Se merece to' Yes Aaaaah 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 Pero hice todo ese llanto por nara Pero hice todo este llanto por nara Ahora soy una rata mala Por nara Cuidate que andas por ahi por una piru Cuidate que andas por ahi por una piru Cuidate que andas por ahi por mami que tu quieres mami que tu quieres Aquí llego tu tiburon Yo quiero aterrear y fumar con Blanc Y tenme que son de... Ando solteroski Ando solteroski Y a nadie le digo pa' onde voy Por si la mosquí ¿Qué pasó contigo? ¡Dímelo! No puedo aguantarme Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Everybody come to the discotec Hey sweetie Yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a este lobo Baby dale suave cuando bajen ¡De río el rondón! ¡Para que sepa! A 105 Fahrenheit La cabina botando humo Con el casulón en high Ahora me la aporta del tren que salta que escucha su mano Pero hice todo ese llanto por NARA Pero hice todo este llanto por NARA ¡Oh carajo! ¡Oh carajo! ¡Pensaba que te había olvidado! ¡Pensaba que te había olvidado! ¡Pensaba que te había olvidado! ¡Pero pusieron la canción! ¡Yo! ¡Pensaba mucho bebecita! ¡Pensaba que te había olvidado! 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 Hoy me tengo que ir mi amor Te llego en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré ¡Suscríbete al canal!